Frente a cualquier medida que tienda a mitigar o a bajar los niveles de violencia siempre me va a tener a favor tanto como presidente de mi club institucionalmente como también obviamente mi pensamiento personal. Pero también me gustaría reflexionar que no me gustaría que fuera una medida espasmódica como una especie de efecto frente a una acción sucedida puntualmente como fue el lamentable fallecimiento de este hincha de Lanús. Por lo tanto me gustaría que hubiera un plan integral que habría que armarlo entre todos. Creo que es responsabilidad de todos. Creo que la dirigencia del fútbol no puede hacer todo. Tendrá un porcentaje, tenemos un porcentaje del tema. No sé qué tan grande es ese porcentaje si uno analiza aquellos que podemos interactuar frente a este flagelo, frente a este problema de la violencia. Creo que serían fuerzas de seguridad, la justicia, el poder político y obviamente la dirigencia del fútbol. No puede ser que según la jurisdicción hay derecho de admisión o no hay derecho de admisión o el tratamiento del público visitante en una provincia de una manera, en otra de otro. Yo creo que tendría que haber un protocolo a nivel nacional. Independientemente de la realidad de cada club, creo que estamos todos en la misma sintonía. De hecho, la AFA, que es la representación en donde estamos representados todos nosotros, con el sistema AFA Plus creo que es un aporte importantísimo porque se cambia de cuestión un montón de temas que hoy es muy difícil de manejar, como es que la impresión de las entradas, la falsificación de las entradas, que las entradas las puede comprar uno y pasársela a otro, que llegan a lo mejor a gente que de esta otra manera seguramente no va a poder acceder a un estadio porque el sistema se va a comprar por internet, tiene que estar empadronado como todo el mundo sabe, tienen los antecedentes, están las huellas, ¿no es cierto?, los datos dactilares que precisamente habilitan o no el ingreso al estadio. En fin, es un cambio muy importante y que es un cambio que también va a tener que ser acompañado por un cambio cultural. La tragedia del otro día en el estadio en Ciudad de la Plata, obviamente que si nos hubiera disparado esa vara de goma no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero bueno, yo confío en aquellos que son idóneos en la materia, pero me parece que hay que atacarlo a fondo y profundamente y no con medidas de este tipo que son buenas, pero si quedan aisladas creo que son lo que vos planteabas, por ahí un parche que es una solución en el momento pero que después se pierde en el tiempo.